Nuevamente estamos con ustedes, y en esta ocasión les presentamos Los 10 perros más agresivos del mundo Antes de comenzar quisiera aclarar que ningún perro es peligroso, siempre y cuando lo eduques adecuadamente, claro Sin más que decir, comenzamos Todos conocemos al Pitbull, Dogo Argentino, entre otros grandes perros que veremos en este top Pero muy pocos hablan de un perro conocido como Bullicuta Un perro que según dicen es una mezcla de los mejores perros de pelea del mundo Este gran perro se puede encontrar en varios colores Es fornido, ágil, atlético, resistente, atento y claro, no podemos dejar de lado que es un gran perro guardián y sumamente inteligente Además se dice que es un gran perro superando a grandes razas como Rottweiler, Bullterrier, Pitbull y muchos, pero muchos otros El Bullicuta es un perro que solo debe ser adiestrado por los más experimentados Presa Canario Como su nombre lo dice este perro, proviene de las Islas Canarias Pocos siglos atrás nació una de las razas caninas más poderosas Que con el tiempo fue adquiriendo inevitablemente gran popularidad Hoy en día el Presa Canario se considera un perro tranquilo A no ser que otras razas lo provoquen También cabe señalar que es un gran pastor de ovejas Y que destaca bastante por ello Lobo híbrido Absolutamente todos los perros son descendientes de los lobos Pero muchas de las especies de perros de hoy en día Están siendo cruzadas directamente con estos animales salvajes Estos perros son a menudo extremadamente impredecibles Llegando al punto de que es ilegal en muchos estados Tener un lobo híbrido Debido a que la función principal del Doberman Fue proteger a su dueño es que se ha considerado un perro agresivo y peligroso Tiene el cuerpo cuadrado, ojos pequeños Y un gran cuello largo que lo hace ver bastante elegante Los machos tienen una altura de 72 centímetros Con un peso de 45 kilos Mientras que las hembras llegan a medir 68 centímetros Con un peso de 35 kilogramos Tienen 13 años de vida en promedio Y claro, el carácter del perro como cualquier otro Depende de cómo lo trates desde cachorro Recuerda lo que dijo el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad El fila brasileiro es tan antiguo Que ni siquiera se conoce en realidad su origen Solo hay dos teorías La primera y más antigua dice que se originó de la cruza de un mastín inglés Y un bloodhout La segunda teoría basada en la historia de Brasil Dice que es una raza descendiente del mastín español En lo personal yo creo que es el guardián ideal para tu casa Es decir, solo mira esto El dobo argentino tiene bastantes cualidades grandiosas Que lo ponen en este top Por ejemplo, que fue creado para cazar jabalís Son perros de trabajo cazadores de presas mayores Y también son bastante buenos para el rescate y ayuda policial Con el debido entrenamiento, claro Es bastante bueno trabajando en equipo Y es extremadamente raro que ataque a otro perro Aunque como he dicho antes Todo depende de cómo haya sido tratado Ya que es un animal con mucha fuerza y resistencia al dolor El mastín napolitano es considerado como un perro guardián Ya que un par de siglos atrás era utilizado como perro de guerra También es auxiliar de policía Arrastrador de trineos Perro de compañía De defensa personal Y sumamente fiel Destaca bastante por ser dominante por naturaleza Y se lo hace saber a los demás perros El mastín napolitano es un amante de la carne Y debe ser nutrido con un kilo al día Acompañado con arroz o pan Además creo que su mirada es un momento intimidante Es decir, yo no me metería con un sujeto perruno así Chihuahua Así es, no es broma Por más increíble que parezca Se ha comprobado que el chihuahua Es una raza extremadamente agresiva Creo que con esto podemos darnos cuenta Que ni siquiera los perros se salvan de los prejuicios Y además de ser agresivos Son bastante neuróticos ¿Por qué la próxima vez que veas uno en la calle No intentas acariciarlo? Suerte con eso Y esperemos que salgas vivo de su ataque El ghoul dong es una cosa de un ghoul terry Y un bulliputa Tiene una gran masa muscular Ancho de pecho Y con un enorme cráneo Una raza bastante atlética y ágil Su pelaje es corto Liso y plano En lo personal creo que le da bastante personalidad a ese can Y claro Con 1 metro 6 centímetros de altura y 45 kilogramos Creo que muy pocos perros se meterían con él Para finalizar este video Tenemos al American Pit Bull Decidí dejarlo mejor para el final Ya que es inclusive El perro menos recomendable para un ambiente familiar Ya que tiene un temperamento bastante malo Y se caracteriza Por estar siempre listo para atacar En cualquier cosa que lo moleste En los últimos años Se han dado muchos ataques de Pit Bulls Alrededor del mundo Dejándolo como el perro más agresivo Y además de eso ¿Sabías que la raza Pit Bull Es la que tiene más registros de ataques en el mundo? ¿Qué loco, cierto? Y bueno ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría tener algún perro de esta lista como mascota? Déjame tu comentario Antes de irme Te pido que por favor Des like Te suscribas Y comentes Sin más que decir Me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!